¿Alguna vez te has sentido frustrado al presentar tu negocio y ver que tu prospecto no entra? Si haces redes de mercadeo, sabes que uno de los mayores desafíos es crear una conexión real con las personas, ganarte su confianza antes de ofrecerles lo que tienes. Y al final, cuando ya has dado todo, tu prospecto parece interesado pero simplemente no toma la decisión. Eso te deja preguntándote, ¿qué hice mal?, punto. Este tipo de situaciones pueden ser emocionalmente agotadoras, especialmente cuando sientes que has hecho todo lo que está en tus manos. Pero hoy quiero decirte algo, no estás solo. Esto es algo que todos los networks enfrentamos, y la buena noticia es que existe una solución. Hoy te voy a mostrar cómo ganarte al prospecto antes de que siquiera presentes tu negocio, y cómo puedes dar una presentación que conecte directamente con lo que tu prospecto realmente quiere. Para eso, nos apoyaremos en las enseñanzas de Dale Carnegie en su clásico libro, como ganar amigos e influir en las personas. Carnegie entendió algo crucial, las personas no solo compran productos o servicios, compran relaciones, confianza y soluciones a sus problemas. Y como dice Carnegie, quien sabe lo que la gente quiere tiene el mundo en sus manos. Así que, si logras entender eso, tienes una ventaja increíble. El mayor error que cometen la mayoría de los networks es saltarse la etapa más importante, la conexión emocional con el prospecto. Creen que el éxito depende solo de lo que están presentando, pero la realidad es que, como humanos, tomamos decisiones con base en nuestras emociones. Como Carnegie menciona en su libro, para obtener miel, no despunta pie a la colmena. Si intentas vender sin antes entender lo que el prospecto siente o necesita, estarás empujando la colmena y lo más probable es que la respuesta que recibas sea negativa. Una encuesta realizada por Harvard Business Review reveló que el 95% de las decisiones de compra están influenciadas por las emociones. ¿Qué significa esto para ti? Que antes de dar cualquier presentación de negocios, necesitas ganarte emocionalmente a tu prospecto. Aquí es donde las enseñanzas de Dale Carnegie son esenciales, debes demostrar un interés genuino en la otra persona. Hacer preguntas sobre lo que les motiva, lo que les preocupa, y lo que desean no solo te da información clave para tu presentación, sino que también les hace sentir importantes. Como dice Carnegie, haz que la otra persona se siente importante, y hazlo sinceramente. Esto no se trata de manipulación, sino de crear una relación auténtica. Quiero que pienses en una situación reciente en la que no lograste cerrar una venta. Puede que hayas sentido que diste toda la información correcta, pero aún así no conectaste con el prospecto. Lo que sucede aquí, y que Carnegie explica muy bien, es que las personas no rechazan los productos por lo que son, sino porque no ven cómo esos productos pueden mejorar su vida o resolver sus problemas específicos. Es posible que hayas presentado el mejor plan, pero si no tocaste las emociones correctas, él, no, estaba casi asegurado. Hace unos años, conocí a un distribuidor que estaba luchando por conseguir auspicios y ventas. Se daba cuenta de que sus prospectos escuchaban su presentación pero no lograba conectar con ellos realmente. Estaba tan enfocado en explicar los beneficios del producto que olvidaba preguntar algo tan simple como, ¿qué es lo que te gustaría cambiar de tu situación actual? Después de leer a Carnegie, comenzó a interesarse sinceramente por los problemas de las personas antes de presentar su negocio. Y adivina qué, no solo empezó a auspiciar más prospectos, sino que además estableció relaciones más profundas con ellos. Así que, la lección aquí es clara, no vendas el producto, primero vende una relación, vende una solución. Para hacer esto, necesitas escuchar más y hablar menos. Como Carnegie sugiere, escuchar es uno de los actos más poderosos que puedes hacer para ganarte la confianza de los demás. Si haces esto, estarás a medio camino de una presentación exitosa. Ahora continuemos con. ¿Cómo ganarse el prospecto antes de la presentación? Para ganarte a un prospecto antes de dar la presentación, primero tienes que dejar de pensar en ti y enfocarte completamente en ellos. Uno de los principios más poderosos que Dale Carnegie enseña es que las personas quieren sentirse importantes. No están interesadas en tu producto, tus comisiones o tus logros. Lo que realmente les importa es cómo puedes ayudarlos a resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos. Como dice Carnegie, recuerda que el nombre de una persona es, para esa persona, el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Entonces, antes de entrar en los detalles de tu presentación, necesitas conectar genuinamente con tu prospecto a nivel emocional. Aquí hay tres pasos clave que puedes seguir, basados en las enseñanzas de Carnegie. ¿Cuál es tu mayor objetivo profesional en este momento? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en tu vida si pudieras? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Estas preguntas no solo te ayudan a recopilar información, sino que le hacen sentir al prospecto que estás genuinamente interesado en su bienestar. Sagan Carnegie muestra un interés sincero en los demás. Las personas se abren más cuando sienten que las estás escuchando, y esto te da la ventaja de saber qué es lo que realmente están buscando. Recuerda que, durante esta conversación, debes escuchar activamente. Eso significa no interrumpir, no pensar en lo que vas a decir a continuación, sino enfocarte en lo que tu prospecto está diciendo. Carnegie menciona en su libro que uno de los mayores errores en la comunicación es que la mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder. Pero si quieres ganarte a tu prospecto, tienes que escuchar para entender sus deseos y preocupaciones. Paso 2. Encuentra el punto de conexión. El siguiente paso es encontrar un punto en común. Dale Carnegie también enseña que la mejor manera de ganar a una persona es encontrar un terreno común en el que ambos estén de acuerdo. Podría ser un objetivo compartido, una experiencia similar o incluso algo relacionado con sus aspiraciones. Esto crea un vínculo inmediato y hace que la otra persona se sienta más conectada contigo. Por ejemplo, si tu prospecto menciona que está buscando más libertad financiera, puedes conectar con tu propia experiencia o hablar de cómo tu oportunidad ha ayudado a otras personas a lograr lo mismo. Pero asegúrate de que sea auténtico, porque la sinceridad es clave. Paso 3. Elogia sinceramente. El último paso antes de entrar en la presentación es ofrecer un elogio sincero. No se trata de halagar por halagar, sino de encontrar algo en el prospecto que realmente admires y mencionarlo de manera auténtica. Como dice Carnegie, sé generoso con los elogios y avaro con las críticas. Por ejemplo, si el prospecto te ha contado sobre un ogro o una meta alcanzada, puedes decir algo como, eso es impresionante, realmente se nota que eres una persona dedicada y con mucha ambición. Esto no solo refuerza la conexión emocional, sino que también les hace sentir valorados. Si sigues estos tres pasos antes de dar tu presentación, estarás construyendo una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Como dijo Carnegie, usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose sinceramente en otras personas que los que puede hacer en dos años tratando de que otras personas se interesen en usted. Y lo mismo aplica en los negocios. Si primero te tomas el tiempo para interesarte genuinamente en tu prospecto, ellos estarán mucho más receptivos cuando llegue el momento de hablar de tu oportunidad. Ahora, déjame darte un ejemplo de cómo esto se aplica en la vida real. Imagina a un network que estaba luchando por auspiciar más. En lugar de bombardear a sus prospectos con información sobre su negocio o producto, empezó a hacer preguntas más profundas sobre lo que ellos querían lograr en sus vidas. Un prospecto le dijo que quería dejar su trabajo de 9 a 5 para pasar más tiempo con su familia. El network, en lugar de hablar de inmediato de los beneficios de su producto, se conectó con esa necesidad emocional y compartió una historia personal de cómo él mismo logró tener más tiempo con su familia gracias a su negocio. Esa conexión sincera cambió toda la dinámica. El prospecto no solo escuchó con más atención la presentación, sino que al final, decidió unirse al negocio. El mensaje aquí es claro. Cuando te enfocas en lo que el prospecto quiere, estás plantando la semilla para una relación comercial duradera y exitosa. Continuamos ahora con cómo dar una presentación de negocios que conecte con los intereses del prospecto. Ahora que ya has ganado la confianza de tu prospecto, el siguiente paso es dar una presentación que hable directamente a sus intereses. Aquí es donde muchas personas en redes de mercadeo cometen errores, se enfocan demasiado en los detalles del producto o servicio, en lugar de conectar con lo que realmente le importa al prospecto. Y recuerda, como dice Carnegie, quien sabe lo que la gente quiere, tiene el mundo en sus manos, punto. Tu trabajo aquí no es solo presentar, sino entender lo que el prospecto quiere y adaptar tu presentación para mostrar cómo tu oportunidad puede ayudarle a conseguirlo. Paso 1. Enfócate en los beneficios, no en las características. Por ejemplo, si tu prospecto está buscando más libertad de tiempo, en lugar de hablar sobre las comisiones y los incentivos del negocio, enfócate en cómo el modelo de negocio que estás ofreciendo le permitirá trabajar desde casa, tener horarios flexibles y pasar más tiempo con su familia. Imagina la diferencia entre estas dos frases, este producto tiene una excelente compensación por comisiones y puedes ganar mucho dinero. Lo que realmente me encanta de este negocio es que me permite trabajar a mi propio ritmo, desde donde quiera, y ahora tengo mucho más tiempo para estar con mis hijos. ¿Cuál de estas frases crees que conectará más con alguien que te ha dicho que quiere pasar más tiempo con su familia? La clave está en adaptar tus palabras a lo que ellos quieren, no en lo que tú quieres vender. Paso 2. Usa historias, no solo hechos. Otro principio poderoso de Carnegie es el poder de las historias. Las personas no se conectan emocionalmente con hechos, sino con historias. Las historias permiten que el prospecto se vea a sí mismo en la situación, y eso crea un vínculo emocional mucho más fuerte que cualquier gráfico o dato técnico. Durante tu presentación, asegúrate de usar historias que demuestren como otras personas, quizás en una situación similar a la de tu prospecto, han transformado sus vidas gracias a la oportunidad que estás presentando. Recuerda, no se trata solo de contar éxitos impresionantes, sino de historias reales con las que el prospecto pueda relacionarse. Por ejemplo, si estás presentando a alguien que quiere lograr independencia financiera, podrías contar la historia de un excompañero de trabajo que dejó su empleo de 9 a 5 y, gracias a este negocio, ahora tiene libertad para manejar su propio tiempo. O si tu prospecto ha expresado interés en la salud, podrías hablar de cómo este negocio ha ayudado a alguien a mejorar su bienestar personal. Paso 3. Usa la regla de Carnegie que es la siguiente. Haga que el prospecto se siente importante. Durante la presentación, uno de los principios más poderosos de Carnegie es hacer que el prospecto se siente importante. Como él dice, haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Esto no significa halagar por halagar, sino reconocer sus aspiraciones, sus sueños, y cómo tu oportunidad puede ayudarle a alcanzarlos. Al final de cada segmento de tu presentación, haz una pausa y vuelve a conectar con lo que el prospecto quiere. Pregunta algo como, ¿cómo te imaginas que esto podría impactar tu vida de manera positiva? O, ¿crees que esto te acercaría más a tu objetivo de tener más tiempo para ti y tu familia? Estas preguntas no solo mantienen a tu prospecto involucrado, sino que le muestran que te importa lo que piensa y siente. En resumen, la clave para una presentación de negocios exitosa no es simplemente ofrecer información, sino conectar profundamente con los deseos y necesidades de tu prospecto. Usa los principios de Dale Carnegie para hablar sobre lo que les interesa a ellos, cuéntales historias que les inspiren y haz que se sientan importantes en cada paso del proceso. Si logras hacer esto, no solo estarás dando una presentación, estarás creando una experiencia significativa que aumentará tus probabilidades de éxito. Para ilustrar este punto, déjame contarte la historia de un emprendedor en redes de mercadeo que estaba teniendo dificultades para conectar con sus prospectos. Estaba tan enfocado en los beneficios del producto que estaba presentando que no prestaba atención a lo que realmente querían sus prospectos. Después de aplicar los principios de Carnegie, empezó a hacer preguntas más personalizadas y adaptó su presentación a lo que cada prospecto realmente deseaba. Esto no solo cambió la forma en que daba su presentación, sino que también vio un incremento en sus cierres. Ahora para aumentar aún más tus niveles de auspicio y ventas, aquí tienes 7 cierres efectivos y sin rechazo. Llegamos a una de las partes más cruciales de cualquier presentación, el cierre. Después de haber conectado con los intereses del prospecto y haber dado una presentación enfocada en lo que ellos desean, es momento de ayudarlos a tomar una decisión. Y aquí es donde muchos networks sienten más nervios. El temor al rechazo puede hacer que titubeen, pero eso no tiene que ser así. Tom Vega nos enseña una serie de cierres simples y sin rechazo que puedes usar para facilitar la decisión de tu prospecto. Aquí te presento 7 cierres efectivos que no solo funcionan, sino que te ayudarán a mantener la conversación amigable y natural. Cierre 1. El cierre de opción múltiple El primer cierre es el cierre de opción múltiple. Esta técnica consiste en ofrecerle al prospecto dos opciones que lo guíen hacia la decisión correcta, sin que sientan que estás forzando una venta. Imagina que ya has terminado tu presentación y el prospecto muestra interés, pero aún no ha tomado una decisión. En lugar de decir algo como, te unes, podrías preguntar, ¿qué te parece si comenzamos con el paquete básico para que pruebes el producto, o prefieres el paquete completo para obtener todos los beneficios desde el principio? Al ofrecer dos opciones, el prospecto siente que tiene el control de la decisión, lo que reduce la posibilidad de rechazo. Cierre 2. El cierre del, ¿qué es lo peor que podría pasar? Este cierre apela al sentido común del prospecto y lo hace ver que no hay mucho que perder, pero mucho que ganar. Funciona especialmente bien con prospectos que están indecisos o tienen miedo de tomar el primer paso. El diálogo aquí sería algo como, entiendo que estés dudando un poco, es normal. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si pruebas esto y no funciona para ti, siempre puedes dar un paso atrás. Pero, ¿y si funciona? ¿Y si realmente transforma tu vida? Esta técnica no solo reduce la resistencia, sino que también planta la semilla de lo que podría suceder si toman la decisión correcta. Cierre 3. El cierre del testimonio. Usar testimonios es una forma poderosa de validar tu propuesta sin parecer insistente. En este cierre, simplemente cuentas una historia sobre alguien que estaba en una situación similar al prospecto y cómo tuvo éxito gracias a la decisión que tomó. Por ejemplo, podrías decir, déjame contarte la historia de Juan. Él también tenía dudas sobre si este negocio era para él, pero decidió probar el paquete completo durante los primeros tres meses. No solo recuperó su inversión, sino que ahora ha duplicado sus ingresos. Lo que más le sorprendió fue lo fácil que resultó una vez que empezó. Este tipo de cierre elimina las barreras mentales del prospecto porque muestra un ejemplo real y dilatebel. Cierre 4. El cierre de, déjame mostrarte cómo empezar. Este cierre es directo, pero muy efectivo, especialmente si el prospecto ya ha mostrado interés pero aún no ha tomado la decisión final. La clave aquí es guiar al prospecto a la acción sin que sienta presión. El diálogo es algo como, parece que estás listo para empezar. Déjame mostrarte cómo hacerlo. De esta manera, no estás preguntando si quieren unirse, sino que asumes que ya han tomado la decisión y simplemente les muestras el siguiente paso. Esto elimina la ansiedad de, y ahora qué hago, y hace que la transición sea mucho más fluida. Cierre 5. El cierre de la prueba gratuita. Si tu producto o servicio lo permite, ofrecer una prueba gratuita es una excelente forma de eliminar el miedo del prospecto a tomar la decisión equivocada. Este cierre le da al prospecto la oportunidad de experimentar el valor antes de comprometerse. El diálogo aquí podría ser, entiendo que quizás quieras probar antes de comprometerte. ¿Qué te parece si te ofrezco una prueba gratuita por una semana para que veas los resultados por ti mismo? Esto le da al prospecto la sensación de que no hay riesgo y que tiene el control, lo que hace que sea más probable que acepte. Cierre 6. El cierre del, te imaginas. Este cierre es ideal para activar la imaginación del prospecto y conectarlo emocionalmente con los beneficios de tu propuesta. Aquí, el objetivo es hacer que el prospecto visualice cómo su vida podría cambiar. Por ejemplo, podrías decir, ¿te imaginas cómo sería tu vida en unos meses si empiezas ahora? Poder trabajar desde cualquier lugar, generar ingresos adicionales y finalmente tener más tiempo para ti y tu familia. Es posible si tomas esta decisión hoy. Este tipo de cierre apela al deseo del prospecto de mejorar su vida, haciéndolo sentir que la decisión es un paso hacia ese futuro. Cierre 7. El cierre del compromiso pequeño. El último cierre es perfecto para prospectos que temen comprometerse demasiado pronto. Aquí, les das la oportunidad de dar un primer paso pequeño, lo cual reduce su ansiedad y los lleva poco a poco hacia el cierre completo. El diálogo sería algo así, no tienes que tomar una gran decisión ahora mismo. ¿Qué te parece si empezamos con un pequeño paso? Podrías registrarte con el paquete básico, probarlo por unas semanas y ver cómo te sientes. Si te gusta, puedes seguir adelante. Si no, no pasa nada. Este enfoque hace que la decisión parezca mucho menos intimidante y aumenta las probabilidades de que el prospecto se sienta cómodo dando ese primer paso. Los cierres no tienen que ser difíciles o incómodos. Con estas 7 técnicas basadas en los diálogos de Thunbegao, puedes errar de manera efectiva sin que el prospecto sienta rechazo o presión. Recuerda, la clave es mantener la conversación natural y centrada en lo que el prospecto desea. Si aplicas estos cierres con confianza y en el momento adecuado, estarás mucho más cerca de ayudar a tu prospecto a tomar la decisión correcta. Para finalizar, déjame darte un consejo adicional, no todos los cierres funcionan igual con cada prospecto. Es importante que uses la escucha activa para identificar qué tipo de cierre será más efectivo según la personalidad y los deseos del prospecto. A veces, solo hace falta el cierre de compromiso pequeño, otras veces, un testimonio puede hacer toda la diferencia. Experimenta con estas técnicas y descubre cuáles te funcionan mejor. Conclusión Hemos recorrido un viaje completo, desde cómo conectar con tu prospecto antes de la presentación, hasta cómo estructurar una presentación que hable directamente a sus intereses y deseos. Luego, vimos siete cierres efectivos y sin rechazo, que te ayudarán a guiar a tu prospecto hacia una decisión, sin que sienta presión ni miedo. Recuerda que la clave para tener éxito en redes de mercadeo no solo es conocer tu producto o negocio, sino también dominar las relaciones humanas. Como aprendimos de Dale Carnegie en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, quien sabe lo que la gente quiere, tiene el mundo en sus manos. Es fundamental escuchar, empatizar y descubrir los verdaderos deseos de tu prospecto antes de intentar cerrar. Si implementas estos principios y utilizas los cierres que hemos cubierto hoy, estarás mucho más preparado para tener conversaciones más auténticas y exitosas, que no solo cierren ventas, sino que también construyan relaciones de largo plazo. Ahora que tienes una base sólida para dar presentaciones y cerrar efectivamente, quiero invitarte a que no te detengas aquí. A continúa con el próximo video, profundizaremos aún más en cómo perfeccionar tu técnica de cierre y cómo superar los desafíos emocionales que puedas enfrentar durante todo el proceso de ventas. Si este contenido te ha ayudado, asegúrate de darle, me gusta, y compartirlo con tu equipo o cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de estos principios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video donde continuaremos profundizando en cómo ganar amigos, influir en las personas y cerrar ventas sin rechazo. ¿Te han dicho que para triunfar en redes de mercadeo necesitas vender productos? Bueno, déjame decirte que estás siendo mal informado. Lo que realmente necesitas es venderle a la mente de las personas, no a su bolsillo. Muchas veces, nos enfocamos tanto en los productos, en las características, los beneficios, que olvidamos lo más importante, lo que realmente impulsa a una persona a tomar decisiones. No es el producto, no es el precio, es su mente. De hecho, si solo te enfocas en vender, estás ignorando el 95% de lo que realmente mueve a una persona a actuar. Y aquí está la clave, vender no es solo una transacción, es una conexión emocional. Y cuando hablas al cerebro, especialmente al cerebro emocional, todo cambia. Las decisiones no se toman de manera lógica, el cerebro racional es el último en entrar en juego. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esto para revolucionar tu enfoque en redes de mercadeo? En este video, te voy a mostrar exactamente cómo aplicar los principios de neuroventas para dejar de vender productos y empezar a conectar con la mente de las personas. Prepárate para romper tus creencias limitantes sobre el negocio. El poder del cerebro en las ventas. Para entender por qué las ventas no son solo transacciones, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Aquí es donde entran las neuroventas, un concepto que el autor Jürgen Klarik ha popularizado. Y es que, al contrario de lo que muchos piensan, el cerebro no toma decisiones de forma racional. El cerebro emocional, el que responde a los estímulos más básicos y profundos, es el que manda. El cerebro emocional responde primero, mucho antes que el cerebro racional. Así que, si sigues tratando de convencer a las personas con hechos, números o detalles de productos, estás hablando con la parte equivocada del cerebro. El verdadero motor detrás de la toma de decisiones es la emoción, y eso es lo que debes aprender a activar. Piénsalo así, los líderes más exitosos en redes de mercadeo no se enfocan en vender productos, sino en vender una visión. No hablan de ingredientes o características, hablan de libertad, crecimiento personal y éxito. Estos son los mensajes que tocan el lado emocional de las personas y las motivan a actuar. ¿Cuántas veces te has sentido inspirado por alguien que no está vendiéndote nada, sino invitándote a formar parte de algo más grande? Esa es la clave del éxito, apelar a la mente emocional y ofrecer algo que conecte con los deseos más profundos de la persona, más allá del producto que vendes. Desmontando el mito No vendas productos, vendes soluciones Uno de los mitos más comunes en el mundo de las ventas, especialmente en redes de mercadeo, es que se trata de vender productos. Pero aquí está la verdad, vender productos es una forma muy limitada de ver el negocio. Jürgen Klarik nos recuerda que lo que realmente hacemos es ofrecer soluciones. Cuando te enfrentas a un prospecto, es crucial que cambies tu enfoque. En lugar de centrarte en lo que estás vendiendo, pregúntate, ¿qué problema estoy ayudando a resolver? Las personas no compran productos, compran la solución a sus problemas, la satisfacción de sus deseos y la realización de sus sueños. Imagina que te encuentras con alguien que está buscando una forma de generar ingresos extra. En lugar de hablarle sobre las características de tu producto, dile cómo tu oportunidad de negocio puede ofrecerle la libertad financiera que busca. Resalta cómo unirse a tu red de mercadeo puede ayudarle a construir un futuro más seguro para él y su familia. Recuerda, el cerebro emocional siempre busca soluciones a sus problemas. Si puedes presentarte no solo como un vendedor, sino como alguien que ayuda a resolver problemas reales, estarás en el camino correcto. Las neuroventas se basan en esta idea fundamental, vender es ayudar. 4 Principios clave de neuroventas para el éxito en redes de mercadeo Ahora que hemos establecido que no se trata de vender productos, sino de ofrecer soluciones, es crucial conocer algunos principios de neuroventas que pueden llevar tu éxito en redes de mercadeo a otro nivel. Jürgen Klarik comparte ideas que van más allá de la venta, enfocándose en la conexión emocional y en cómo comunicarte efectivamente con tu audiencia. Principio 1. Emociona antes de informar. El primer principio es, emociona antes de informar. Antes de entrar en detalle sobre tu producto o plan de negocio, necesitas captar la atención emocional de tu prospecto. Las emociones son la clave que abre la puerta a la mente de las personas. Una historia impactante, una anécdota personal o un testimonio poderoso puede ser el gancho que necesitas. Así que, en lugar de comenzar hablando de números, empieza a crear un vínculo emocional. Principio 2. Sé auténtico y genera confianza. El segundo principio es, sé auténtico y genera confianza. Las personas compran de aquellos en quienes confían. Esto es especialmente cierto en redes de mercadeo, donde las relaciones son la base del éxito. Muestra tu vulnerabilidad, comparte tus fracasos y éxitos, y construye una relación genuina. La autenticidad genera conexión, y cuando la gente siente que pueden confiar en ti, estarán más dispuestos a unirse a ti. Principio 3. Habla al cerebro reptil. Finalmente, el tercer principio es, habla al cerebro reptil. Este es el parte del cerebro responsable de las decisiones rápidas, instintivas y emocionales. En redes de mercadeo, esto significa presentar tus oportunidades como una forma de seguridad, libertad y comodidad. Muestra a tus prospectos cómo tu negocio puede ofrecerles una vida sin preocupaciones, con estabilidad financiera y la posibilidad de vivir de acuerdo a sus propios términos. Cuando te posicionas como un guía, no solo ofreces un producto, sino que también ofreces tu experiencia y conocimiento para ayudarles a alcanzar sus propias metas. Recuerda esta poderosa afirmación, si vendes, ganarás una comisión. Si enseñas, ganarás un equipo. Esta frase encapsula la esencia de lo que significa ser un mentor en lugar de un vendedor. Los mejores líderes en redes de mercadeo son aquellos que invierten en el crecimiento de su equipo, capacitando a otros para que también se conviertan en líderes. Ejemplo práctico. Imagina que tienes un nuevo prospecto que está considerando unirse a tu equipo. En lugar de bombardearlo con información sobre el producto, comienza una conversación genuina sobre sus aspiraciones y metas. Pregúntale sobre sus sueños, sus desafíos, y cómo podría beneficiarse al unirse a tu equipo. Esto no solo te permitirá personalizar tu enfoque, sino que también le mostrarás que te importa su bienestar y su éxito. Reflexión final. Conviértete en un mentor que inspira a otros a crecer y alcanzar su máximo potencial. Al hacerlo, no solo construirás un equipo fuerte, sino que también fomentarás una cultura de apoyo y colaboración que beneficiará a todos en el camino. Transforma tu estrategia, vende libertad y estilo de vida. En lugar de enfocarte únicamente en los productos, es hora de transformar tu estrategia de ventas y centrarte en lo que realmente atrae a las personas, la libertad y un estilo de vida aspiracional. Las personas no solo quieren comprar algo, buscan una transformación en su vida. Vende un sueño, no un producto. Como menciona Joden Klarik, la clave para conectar con tu audiencia es vender una visión. Cuando te presentas ante tus prospectos, no les estás vendiendo un producto, les estás vendiendo un sueño. Este sueño puede ser el deseo de libertad financiera, la oportunidad de pasar más tiempo con la familia, o la posibilidad de vivir la vida que siempre han imaginado. Ejemplo práctico. Tomemos el ejemplo de una exitosa empresa de redes de mercadeo. En lugar de enfocarse únicamente en la venta de productos de belleza, sus líderes comparten historias de cómo sus productos han ayudado a las personas a sentirse más seguras y a transformar sus vidas. Muestran testimonios de personas que han alcanzado la libertad financiera y que ahora tienen la flexibilidad para viajar y disfrutar de experiencias con sus seres queridos. Conexión emocional. Conecta emocionalmente con tus prospectos compartiendo tu propia historia. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste en las redes de mercadeo? Al abrirte y compartir tu viaje personal, estarás creando una conexión genuina que les permitirá visualizar su propio futuro y cómo podrían encajar en él. Recuerda, la venta efectiva en redes de mercadeo se basa en vender una idea, una visión que resuene profundamente en las emociones de las personas. La próxima vez que te acerques a un prospecto, pregúntate, ¿estoy vendiendo solo un producto o estoy ofreciendo una oportunidad para que transformen sus vidas? En conclusión, lo que hemos aprendido hoy sobre las neuroventas y su aplicación en las redes de mercadeo es crucial para tu éxito. No se trata de simplemente vender productos, sino de conectar profundamente con las emociones y aspiraciones de las personas. Para resumir, aquí están los puntos clave que debes recordar. 1. Vende a la mente, no al bolsillo. Comprende que las decisiones de compra se basan en emociones y conexiones, no solo en el precio del producto. 2. Desmonta el mito de la venta. Recuerda que vender es ayudar a las personas a resolver sus problemas y satisfacer sus deseos emocionales. 3. Aplica los principios de neuroventas. Emociona antes de informar, genera confianza y habla al cerebro reptil. Enfócate en lo que realmente motiva a las personas. 4. Conviértete en un mentor. Cambia tu enfoque de ser un vendedor a ser un guía que capacita a otros y les ayuda a alcanzar su propio éxito. 5. Vende libertad y un estilo de vida. En lugar de centrarte solo en los productos, ofrece una visión de lo que los prospectos pueden alcanzar y cómo pueden mejorar sus vidas. Así que, ¿estás listo para dar el siguiente paso? Si quieres tener éxito en el mundo de las redes de mercadeo, comienza hoy mismo a transformar tu mentalidad. Deja de vender productos y empieza a vender soluciones, libertad y una vida mejor. Recuerda, en este negocio, las personas compran no solo por lo que ofreces, sino por lo que representas. Tu misión es ser el puente que les lleve a una vida más plena y satisfactoria. Así que levanta la cabeza, inspira a otros y venda su sueño. Hoy quiero que imagines estar en una reunión con un gerente de banco, una figura que normalmente tiene poco tiempo y está acostumbrada a recibir propuestas a diario. Para captar su atención, no podemos empezar hablando de productos o cifras. Aquí es donde entran en juego los principios de las neuroventas. El primer paso clave es emocionar antes de informar. En lugar de iniciar con lo que estás vendiendo, lo primero que debes hacer es hablarle al gerente de banco sobre algo que realmente le importe, su posición, su prestigio y la capacidad de influir positivamente en la vida de sus clientes. Recuerda, la toma de decisiones no se basa en la lógica, sino en las emociones. Entonces, podrías comenzar diciendo, señor gerente, imagine tener un cliente que, no solo confía en usted, sino que siente que trabajar con su banco lo hará destacar como líder en el mundo financiero. Más allá de los productos, lo que le ofrezco es la posibilidad de liderar un equipo que genere impacto real en la vida de las personas. Aquí no hablamos del producto, sino de su deseo de reconocimiento y su papel como líder. Este enfoque activa en su cerebro una serie de respuestas emocionales que lo predispó. Les ponen a seguir escuchándote. Ahora, hemos captado su atención, porque le hemos hablado en un lenguaje que conecta con sus metas más profundas, el liderazgo y la influencia. Lo que sigue es generar curiosidad. No vamos a revelarle todo de inmediato, sino a mantener su interés para llevar la conversación al siguiente nivel. Una vez que hemos captado la atención del gerente de banco a través de las emociones, es momento de avanzar al segundo paso, la invitación. Este es uno de los momentos más cruciales en las neuroventas, porque aquí entra en juego el principio de la reciprocidad y el poder de la anticipación. No vamos a invitarlo simplemente a una reunión o a una presentación de productos, porque eso activa la parte lógica del cerebro, la que empieza a buscar razones para decir, no. En lugar de eso, vamos a usar el poder de la neurociencia para crear una expectativa y despertar su curiosidad de forma sutil. Aquí podrías decir algo como, sé que su tiempo es valioso, y no voy a pedirle que vea una presentación más. Lo que quiero es mostrarle una estrategia personalizada que podría cambiar la forma en que su equipo gestiona las relaciones con los clientes más importantes. No le tomará más de 15 minutos, pero le garantizo que no será una reunión convencional. Esta invitación está diseñada para hacer que su cerebro busque respuestas, porque le estamos ofreciendo algo diferente y específico, algo que genera valor sin ser intrusivo. Este es el poder de la neurociencia aplicada, creamos una conexión emocional fuerte y, a la vez, generamos una expectativa que su cerebro querrá satisfacer. Y lo mejor, estamos respetando su tiempo y haciéndole sentir que la propuesta será exclusiva y valiosa para él. Ya hemos captado la atención del gerente y lo hemos invitado a una reunión de manera estratégica, apelando a sus emociones y despertando su curiosidad. Ahora, llegamos al momento clave, la presentación del plan. Aquí es donde entra en juego otro principio fundamental de las neuroventas, la simplicidad. Nuestro cerebro está diseñado para evitar el esfuerzo innecesario, por eso, cualquier propuesta compleja o llena de detalles puede generar rechazo. Lo que vamos a hacer es presentar un plan que sea claro, directo y visual, porque el cerebro humano responde mejor a las imágenes y a los conceptos fáciles de procesar. En lugar de ahondar en datos o tecnicismos, podrías decir algo como, lo que estoy proponiendo es simple. Usted ya tiene la confianza de sus mejores clientes. Mi objetivo es proporcionarle las herramientas necesarias para que esa relación se convierta en una fidelización a largo plazo. Imagine que cada cliente importante que tiene no solo permanece con su banco, sino que también recomienda sus servicios a otros, porque se sienten valorados y comprendidos. Este enfoque activa el sistema de recompensa del cerebro porque estamos hablando de resultados tangibles y emocionales que el gerente ya puede visualizar, más clientes fieles y, sobre todo, una mayor influencia en su entorno. Además, asegúrate de utilizar un lenguaje positivo y visual. Frases como, imagine esto, visualice lo siguiente, o, piense en un escenario donde. Ayudan a que su cerebro literalmente vea los beneficios que estás ofreciendo. Así, en lugar de enfocarse en los detalles técnicos, se enfoca en los resultados que más le importan, mayor lealtad de clientes y reconocimiento como líder. Hemos llegado a una de las fases más importantes y a menudo menospreciadas del proceso, el seguimiento. En euroventas, el seguimiento no se trata solo de volver a contactar para insistir en una venta, se trata de reforzar las emociones y mantener activa la conexión emocional que creaste al principio. El cerebro humano tiende a olvidar rápidamente la información que no está vinculada a una experiencia emocional fuerte. Por eso, tu seguimiento debe refrescar y reavivar las emociones que generaste en la presentación del plan. En este caso, podrías contactarlo nuevamente y decir algo como, he estado pensando en la conversación que tuvimos y en cómo su equipo puede tener un impacto significativo en la vida de sus clientes. Hay algo más que me gustaría compartir con usted, una estrategia que otros líderes están aplicando para aumentar la lealtad de sus clientes clave. Al decir esto, no solo estás recordando la propuesta original, sino que también estás añadiendo valor, ofreciendo algo nuevo que genera nuevamente interés y curiosidad. Este tipo de seguimiento, en lugar de ser percibido como insistente, activa el circuito de recompensa del cerebro, ya que estás mostrando genuino interés en el éxito del gerente y ofreciéndole más razones para mantenerse conectado contigo. Además, refuerza la confianza, un aspecto esencial para mantener abierta la puerta hacia una decisión positiva. Recuerda, el seguimiento eficaz no se trata de, vender de nuevo, sino de mantener la confianza y la emoción vivas, algo que en neuroventas es vital para llevar la relación al siguiente nivel. ¿Esto funciona con prospectos en frío? Vamos a ver. Si ya construiste afinidad con tu prospecto, si rompes el hielo vas a sonar natural y no amenazante. Construir afinidad debe de tomar solo unos pocos segundos. ¿Qué es lo que vas a decir a ese total extraño? Aquí hay un grandioso ejemplo. El empleado del mostrador. Al terminar tu junta de oportunidad, podrías detenerte a conversar con el empleado del mostrador del turno de la noche. Después de construir afinidad, puedes decirle, acabo de encontrar cómo puedes dejar de trabajar tan tarde. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, ¿dónde están los baños? Y si el empleado tuviera sentido del humor, podrías decir, hey, acabo de encontrar cómo puedes ganar un cheque de tiempo completo sin necesidad de trabajar tan tarde. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, espero que disfrutes tu turno hasta, ¿qué? ¿Cinco de la mañana? Ahora es cuestión del empleado decidir si quiere trabajar tan tarde o si quiere una nueva oportunidad. Si el tiempo es apropiado, sabemos que pedirá más información, una presentación. ¿Empiezas a creer que romper el hielo tiene todo que ver con lo que decimos? Ahora, no tengo nada en contra de tener una buena actitud, un colás de sueños, recitar afirmaciones positivas, cantar el himno de la compañía, saltar más alto en las convenciones, etc. Eso está muy bien. Pero inclusive si pudieras levitar directamente hacia un prospecto con tus increíbles habilidades motivacionales, todavía tienes que decir algo. Y son las palabras que eliges lo que hace toda la diferencia. En la estación de gasolina. Si estoy en otra ciudad por la noche, puedo detenerme a cargar gasolina. Ahora, en tu área, pagas afuera directo en la máquina o pagas en la oficina con el empleado. Déjame hacerte una recomendación. Muy pocas bombas de gasolina se unen al negocio. Tu prospecto está en la oficina. Después de cargar gasolina, voy a la oficina. ¿Qué es lo que sé sobre el empleado que está dentro? ¿Esta persona gana muy bien o gana poco dinero? ¿Ama su trabajo o no le gusta su trabajo? ¿Le gusta trabajar por las noches cuidando el dinero de alguien más? ¿Le gusta su papel de tiro al blanco para criminales? ¿Quiere más dinero y mejores oportunidades en su vida? Suena como que puede ser un prospecto, ¿no es así? Así que simplemente camino hacia la oficina a pagar, y le digo algo como esto, Hey, acabo de encontrar cómo podemos tener un retorno de impuestos de 200 dólares cada mes. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, aquí está mi tarjeta de crédito. ¿Qué tan difícil fue eso? Si no está interesado, va a procesar la tarjeta de crédito. Si lo está, va a preguntarme por más información y por una presentación. ¿O podría ir a la oficina a pagar y decir esto? Hey, acabo de encontrar cómo podemos ganar un cheque extra para dejar de trabajar tan duro por la noche. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, cóbrame esta soda y 44 barras de chocolate. Más de alguno debe de estar pensando. Voy a detenerme en las 30 estaciones de gasolina que hay de camino a casa y voy a cargar 10 dólares de gasolina en cada una. Voy a tener 30 nuevos prospectos. Bueno, estoy seguro de que el empleado se dará cuenta si solo llegas a cargar 10 dólares de gasolina y no será la correcta imagen de postura que queremos proyectar cuando estamos hablando con prospectos. Pero no te límites al pensar. Puedes detenerte en las 30 estaciones y pedir direcciones hacia tu casa. ¿Qué tal con la mesera? Si no te detienes a cargar gasolina, puedes parar por una taza de café, ¿correcto? Simplemente habla con la mesera, construye afinidad, y dile, acabo de encontrar cómo puedes tener un cheque de tiempo completo y dejar de atender mesas por la noche. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, me gustaría azúcar extra para mi café. Tan simple como eso. Muchos distribuidores me preguntan, sin embargo, pero yo he estado en mi negocio por 6 meses, ¿cómo puedo decirles que acabo de encontrar algo? Buena pregunta. Tres soluciones rápidas. Uno, puedes decir, encontré, pero es un poco débil y sin fuerza comparada con acabo de encontrar, que congela la mente de las personas y los obliga a escucharte. Dos, te apuesto que hay algo nuevo en tu negocio que acabas de encontrar. Quizá un nuevo incentivo para un viaje, un nuevo producto, un nuevo uso para algún ingrediente, o quizá algún beneficio de impuestos. Ahora le puedes decir a tu prospecto lo que acabas de encontrar. Tres, simplemente sigue diciendo, acabo de encontrar, nadie se dará cuenta. A nadie realmente le importa cómo es nuestra vida porque están enfocados en la suya. Incluso si hablaste con ellos ayer, la mayoría de las personas ya lo han olvidado o no nos estaban prestando atención. En más de 40 años en redes de mercadeo, nadie me ha preguntado. ¿Hace cuánto tiempo exactamente acabas de encontrar? Creo que a veces sentimos que somos un elemento importante en la vida de otras personas, pero la realidad es, que ellos están totalmente enfocados en ellos mismos y sus problemas, no en nosotros. Es hora de la fiesta. Digamos que soy un nuevo distribuidor, sin habilidades, sin palabras entrenadas, solo estoy aprendiendo cómo es que se prospecta. Voy a una fiesta, ¿y qué es lo que sucede cuando me aproximo con un extraño? Tengo dudas porque mis palabras pueden ocasionarme un rechazo. Miro a la gente de la fiesta y pienso, mmm, me pregunto si serán buenos. No, posiblemente me rechacen cuando hable con ellos. Simplemente no sé qué es lo que le pueda decir a esa persona. Esa pareja parece muy importante como para hacer mi negocio. El de allá, parece que está muy ocupado, posiblemente no me hable. Ese otro se ve malvado. Y salgo de la fiesta sin prospectos. Pero tú tienes la habilidad de romper el hielo y asistes a la misma fiesta. Tú hablaste con las mismas 20 personas a las que yo me quedé mirando nada más. Y tú te vas de la fiesta con 5 o 6 prospectos para hacer presentaciones el día siguiente. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora es muy obvio. Tú usaste palabras entrenadas para hacer que los prospectos te supliquen por una presentación, libre de rechazo. La fiesta estuvo divertida para ti, pero para mí fue una experiencia que golpeó mi autoestima. Recuerda esto, los mismos prospectos, dos resultados diferentes. No intentes esto. Solo es un ejemplo. Prospectar no se trata de encontrar a la persona correcta. Prospectar se trata de saber exactamente qué decir y hacer. Nosotros creamos nuestros resultados. Si no crees esto, haz este experimento en tu mente. Imagina que sales a la calle y ves a un desconocido en la esquina. Caminas hacia él y le das un billete de 100 pesos. Bien, ¿el desconocido va a reaccionar? Pero claro que sí. Quizá te vaya a dar un gran abrazo, o gritar que se ha sacado la lotería, o probablemente pregunte, ¿tienes más dinero? No importa, ese desconocido va a tener una reacción. Ahora, imagina que sales a la calle y ves al mismo desconocido en la esquina. Esta vez, camina hacia él y dale un fuerte puñetazo justo en la nariz. ¿El desconocido va a reaccionar? Por supuesto. Posiblemente te regrese el golpe, o quizá te dirá. O, eres muy descortés. Una vez más, habría una reacción diferente de parte del desconocido, en respuesta a un comportamiento diferente de nosotros. Ahora, aquí está la gran pregunta. ¿El comportamiento del desconocido tuvo algo que ver con el mismo? ¿O el comportamiento del desconocido tiene todo que ver contigo, con lo que dijiste o con lo que hiciste? Eso explica la prospectación. La mayoría del tiempo no se trata del prospecto, recuerda, los prospectos ya están calificados. Simplemente reaccionan a la manera en la que nos aproximamos, si construimos afinidad y si suena interesante nuestra manera de romper el hielo, mejor. Si pensamos en ello, estas son excelentes noticias. Significa que la prospectación está dentro de nuestro control y no tenemos que depender de la suerte para ser exitosos. Así que pensemos de nuevo en cómo rompemos el hielo y las reacciones que causamos. Quizá nos podamos hacer otra pregunta. ¿La manera en la que rompo el hielo convierte a mi prospecto en un buen prospecto, que busca razones para unirse? ¿O convierte a mi prospecto en un mal prospecto, que busca pretextos para huir? Los prospectos están en todas partes, si sabes qué decir. Más tarde ese día, necesitaba una batería para mi cámara. Me detuve en la tienda de electrónica para comprar una batería AAA. Camino hacia el cajero y le digo, quisiera comprar esta batería AAA. El cajero me responde, serían 10 dólares, ¿quiere una garantía por su compra? Valientemente le digo, no, 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 me arriesgaré con esos 10 dólares. Salgo caminando hacia el estacionamiento mientras me quejo, ¿qué negocio tan miserable? Nadie quiere oportunidades en esta ciudad. Nadie quiere más ingresos en su vida. Todos están felices en su trabajo. Nadie quiere saber de ventas. Todos creen que son pirámides. ¿Qué negocio tan miserable? Tú estás formado detrás de mí en la línea para pagar en la tienda de electrónica. Después de que pagué mi batería y salí de la tienda, tú llegas con el cajero y dices, quisiera comprar esta batería AAA. El cajero te responde, serían 10 dólares, ¿quiere una garantía por su compra? Y tú dices, no, me arriesgo. Pero tengo curiosidad, ¿has encontrado alguna forma de ser tu propio jefe para que no tengas que trabajar 40 horas por semana? El cajero piensa un momento y dice, ¿qué? Tú repites, ¿has encontrado alguna oportunidad de ser tu propio jefe para que no tengas que trabajar 40 horas por semana por el resto de tu vida? El cajero sonríe, no, claro que no, por eso estoy aquí trabajando con salario mínimo. Y tú le dices, bien, veo que estás ocupado y no tienes mucho tiempo para buscar algo, pero cuando decidas comenzar la búsqueda, aquí tienes mi tarjeta. Solo márcame. Mientras sales de la tienda el cajero dice, hey, no necesito marcarte, ya estoy buscando algo. ¿De qué se trata? Tú le contestas, bueno, estás trabajando, no te puedo platicar ahora mismo. El cajero entra en pánico, o no, bien, aquí está mi teléfono. Estaré en casa mañana a las 5 de la tarde, márcame a esa hora. Si no estoy en casa, márcame al móvil. Si no contesto, deja mensaje, o recado de voz. Te regreso la llamada de inmediato. ¿Tienes algún folleto, algún sitio web? Por favor dime un poco más. Mientras caminas hacia el estacionamiento piensas, vaya negocio. No puedo comprar una simple batería sin que la gente me acose. Personas suplicando por una oportunidad. Pidiéndome presentaciones. ¿Cuál fue la diferencia? Tú vas de compras y los prospectos suplican por una presentación. Yo voy de compras en los mismos lugares que tú, veo las mismas personas que tú, pero no tengo prospectos. ¿La diferencia? Tú y yo elegimos palabras diferentes cuando entramos en contacto con las mismas personas. Si podemos romper el hielo correctamente, tendremos muchos prospectos y un negocio en crecimiento. Si usamos palabras no entrenadas cuando conocemos personas, tendremos un negocio miserable. No caigas en estos mitos. Necesitamos pensar claramente, porque esto es un negocio. No podemos llevar un negocio a base de mitos y cuentos. Mito. Pero tengo que encontrar gente especial. No. No tienes que encontrar gente especial. Casi todos a los que le hablas están precalificados. ¿Qué tan fabuloso es eso? Piénsalo. Cuando hablas con un prospecto quiere más dinero en su vida, o menos dinero. Más. Ya está precalificado para buscar una oportunidad, pero puede no estar precalificado para las palabras que usamos para romper el hielo en nuestra conversación. Puede que hayas escuchado más mitos como este. No caigas en ellos. Mito. No puedes decir algo incorrecto con la persona correcta. Pero claro que puedes decir algo incorrecto. Es por eso que las personas nos dicen. No, en lugar de pedirnos una presentación. Empezando mi carrera le dije lo incorrecto a muchos buenos prospectos. Mito. No puedes decir algo correcto con la persona incorrecta. ¿Es en serio? En ese caso, ¿cómo es que esa persona eventualmente cambia? Esa persona no está condenada de por vida. Alguien finalmente dirá algo que le va a cambiar la vida a esa persona. Mito. Ve y consigue 100 personas que te digan no. Duele. Veamos, si tres respuestas no duelen, ¿por qué querrías otros 97 no que duelen? ¿No tendría más sentido aprender palabras entrenadas para que los prospectos te digan sí? Mito. Cada no te acerca más a un sí. No. Cada no que recibes, solo te acerca a otro no. ¿Por qué estás usando las palabras equivocadas? Si las palabras que estás usando crean respuestas negativas, el hecho de que las digas con más frecuencia no significa que vaya a cambiar el resultado. Cambia las palabras si quieres cambiar el resultado. Las palabras equivocadas no entrenadas hacen molestar a la gente. Cuando comenzaba, hablé con todos mis parientes. Y terminé vetado de bodas y funerales. Hablé con mis compañeros de trabajo y ellos se saltaban los coffee breaks para evitarme, hablé con mis amigos y cuando me veían venir, cruzaban la calle y caminaban por la otra acera. ¿Puedes ver la tendencia? Fue solo hasta que cambié lo que decía, muchas de estas mismas personas se unieron y se convirtieron en buenos líderes. Exactamente las mismas personas. Realmente no es encontrar a la persona correcta, sino decir las palabras entrenadas correctamente. Arrancamos en las redes de mercadeo, encontramos a las personas correctas pero las arruinamos, usando las palabras equivocadas. Esta historia la cuento con mis nuevos distribuidores para ayudarles a recordar que no se trata de encontrar al prospecto correcto, sino decir las palabras correctas. Conseguir una cita. Imagina que soy soltero y voy a una fiesta para conocer a algunas damas con la esperanza de obtener alguna cita. A las que conozco les digo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿De qué color pintas tu cabello? ¿Cuánto maquillaje necesitas por la mañana? ¿En serio no estás embarazada? Déjame preguntarte, ¿cuántas citas voy a conseguir? Ninguna. Cero. Me voy de la fiesta y digo, en esta fiesta no hay buenos prospectos. Algunas de las chicas ni les gustan los hombres. Por favor alguien que me ayude a encontrar una nueva fiesta, donde pueda conocer buenos prospectos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en la próxima fiesta? El mismo resultado que en la anterior, ¿por qué voy a decir las mismas palabras no entrenadas? Pero, ¿será posible que alguien más vaya a esa misma fiesta y que consiga una cita? Seguro. Esa persona simplemente diría otras palabras. ¿Sigues dudando de que las palabras marcan la diferencia? Siempre hay por lo menos dos maneras para describirlo todo. El juego de palabras que utilices afectará en gran medida tus resultados. Aquí hay un ejemplo de un joven hablando con su cita. Elección de palabras número uno. Cuando miro en tus ojos, el tiempo se congela. Elección de palabras número dos. Con esa cara, te tendrías un reloj. Ambos juegos de palabras describen brevemente el mismo evento, solo que los resultados serían muy diferentes. Las primeras palabras con las que introducimos nuestro producto u oportunidad dentro de la conversación son para romper el hielo. Las palabras que elegimos para romper el hielo pueden significar la diferencia entre un negocio fabuloso en redes de mercadeo, o el fracaso. Esas primeras palabras nerviosas con tu hermana. Echemos un vistazo a cuando iniciamos nuestra carrera en redes de mercadeo. El domingo voy a casa de mi hermana a cenar. Como nuevo distribuidor, ya estoy ansioso de hablar con ella sobre mi maravilloso negocio. Así que estoy comiendo, chomp, chomp. Ya platicamos de los niños. Chomp, chomp. Ya platicamos del clima. Chomp, chomp. Ya platicamos de política. Chomp, 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 chomp. Ya platicamos de su trabajo. Chomp, 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 chomp. Ya le he hecho 20 preguntas sobre su vida. Chomp, 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 chomp. Y en ningún momento mi hermana me ha dicho, oye, hermano, ¿te has enrolado en algún nuevo negocio últimamente que me quieras platicar? Así que depende de mi romper el hielo e introducir mi negocio dentro de esta conversación familiar. Ahora, así está la situación. Todos pueden hablar con otras personas. Cualquiera puede decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Eso es fácil. Pero hay un gran abismo entre, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Y, ¿quieres ser distribuidor? Es ese abismo el que nos asusta. No queremos vernos como un vendedor manipulador o como si estuviésemos tratando de sacar ventaja de la gente. Y por ese miedo, a veces no decimos nada. Eso asesina nuestra carrera. Así que mi carrera está en juego, sé que debo decir algo. Uno, si digo algo bueno, mi hermana me va a pedir una presentación. Eso estaría bien. Dos, pero si digo algo malo, ¿qué es lo que me va a decir? Siéntate del otro lado de la mesa. Habla con mi mano. No regreses otra vez a esta casa. Y como se puede poner feo, me siento muy, muy nervioso. Mientras, sigo comiendo, chomp, 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 chomp. Hablo más de política, los niños, las vacaciones, los parientes, un poco más sobre el clima. Si no rompo el hielo con mi negocio, pronto vamos a terminar el postre y será mi hora de regresar a casa. Este momento, es mi carrera. De verdad. Si me sale bien esto, voy a tener muchas personas para hablar. Me van a pedir presentaciones. Si me sale mal, voy a morir de hambre. Así que pienso, es ahora o nunca. Sé valiente. Ve por ella. Visualiza tus metas. La mensualidad del auto ya venció. Respiro profundo y digo, oye hermana. ¿Quieres ser distribuidora? Solo bromeo. Nunca diré algo así de estúpido más de dos veces. En lugar de eso, digo, oye hermana. Estoy en la búsqueda global de talentos empresariales, que quieran libertad de tiempo y libertad financiera, donde puedan reducir sus esfuerzos a través de múltiples fuentes de ingreso residual, de esa manera apalancándose y creciendo sus activos con el tiempo. Estoy muerto. La alarma de vendedor de mi hermana está sonando en su cabeza. Y ella sabe que normalmente no hablo de esa manera. Probablemente un alienígena tomó el control de mi cuerpo. Además, estoy usando muchas palabras de la industria, como distribuidor, línea superior, upline, línea inferior, tonline, líneas cruzadas, crossline, pv, qv, etc. Se va a poner feo aquí. Pero no soy de los que renuncian. Lo intento de nuevo diciendo, oye hermana, déjame contarte sobre la inseguridad financiera y corporativa del mundo actual. Las instituciones financieras están en problemas. La Organización Mundial de Comercio nos mantiene en la pobreza. Los planes de pensión ya no están garantizados. Las personas están perdiendo sus empleos. Ambos esposos tienen que trabajar. Es la desintegración del núcleo familiar. 65% de la población está muerta, o debería estar muerta. Me pregunto si hay algún término peor que muertísimo, esto, se está yendo por mal camino. Ahora estoy desesperado. Es tiempo para ser directo. Solo le voy a decir a mi hermana sobre mi genial compañía y mis productos geniales. Nada más ha funcionado. Así que le digo, oye hermana, soy distribuidor de la compañía fabulosa, de la fabulosa ciudad de Fabulosa, Texas, que la fundó el señor fabuloso en persona. Es un fabuloso hombre de familia. De hecho tiene varias familias fabulosas para demostrarlo. La compañía tiene unas fabulosas máquinas de fax, fabulosas computadoras, fabulosas impresoras y todo es fabuloso, fabuloso, fabuloso. ¿Qué es lo que mi hermana está pensando? Fabuloso. Mi hermano entró a una secta. Y si me uno voy a sonar igual de ridículo que él en este momento. Ahora, no hay nada de malo con la compañía fabulosa y sus productos. Solamente estoy introduciendo la compañía en el momento equivocado. Primero necesito romper el hielo. Mi carrera está en juego en este momento y lo he arruinado. Es tiempo de ponerse serio y aprender a romper el hielo como un profesional. Tengo algunas reglas sobre cómo romper el hielo para dar presentaciones. Regla número uno, solo le doy presentaciones a las personas que primero me piden una presentación. La razón por la que hago esto, es porque soy un miedoso de tiempo completo. Odio el rechazo. No quiero forzar mi negocio con nadie. Y ya sé lo que tú estás pensando, si solo le diera presentaciones a personas que primero me piden por una presentación, entonces, me muero de hambre. Relájate. Todo lo que vamos a hacer es aprender la habilidad de cómo hacer que los prospectos nos rueguen. Para la mayoría de los distribuidores, si un prospecto nos pide una presentación, las cosas se ponen mucho más fáciles. A propósito, ¿cómo cambiaría tu vida si durante toda la semana, las personas te pidieran presentaciones? La vida sería muy buena, ¿no es así? Así que solo esta pequeña habilidad, romper el hielo, puede hacer que tu carrera se mueva rápido. ¿Por qué si siempre tienes personas pidiendo presentaciones, vas a construir algún tipo de negocio, o no? Aún si no puedes dar una presentación decente, algunos prospectos se van a unir solo porque le simpatizas. Regla número 2. Romper el hielo debe de ser 100% libre de rechazo. Si hay alguna oportunidad de rechazo, los distribuidores van a estar asustados de utilizar dichas frases. Regla número 3. Al romper el hielo nunca debes de presionar o avergonzar a tu hermana o nadie más. Si presionas o avergüenzas a tu hermana, nunca te volverá a invitar a cenar, y eso es muy malo. Además, es de buena educación ser cortés. Regla número 4. Al romper el hielo, debes de tener una alta probabilidad de éxito. Porque, si no funciona, nadie va a continuar haciéndolo. Tendremos que vivir con alguien más por el resto de nuestra vida. Fórmula número 1. Puedes crear muchas formas de romper el hielo con fórmulas. Usemos una de esas fórmulas ahora mismo. Regresemos a la casa de mi hermana. Chomp, 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 chomp. Ya hablé del clima. Ya hablé de todo lo demás, así que volteo con mi hermana y le digo, Oye hermana, acabo de encontrar cómo podemos generar un cheque extra cada mes. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, por favor pásame el guisado. Ahora, si mi hermana estuviera interesada, ¿qué es lo que me diría? Dime más. Me está pidiendo una presentación, sin rechazo. Yo le diría, seguro, te platicaré después de la cena. Mi hermana responde, no, no, no. Dime más ahora mismo. Necesito ese cheque extra. Yo le contesto, te platicaré después del postre, cuando hayamos limpiado la mesa. Mi hermana dice, no, dímelo ya. ¿Eso es un buen problema? Sí. Mi hermana me está rogando por una presentación, libre de rechazo. Ahora, si mi hermana no estuviera interesada, ¿qué es lo que haría? Simplemente me pasaría el guisado, y sigo ganando porque ahora tengo comida. Pero más importante, no hubo ningún rechazo. ¿Acaso presioné o avergoncé a mi hermana de algún modo? No. ¿Este acercamiento tiene una buena probabilidad de éxito? Sí. ¿Y, cómo es que funcionó? Primero, la frase acabo de encontrar, congela la mente del prospecto, provoca que la mente consciente se detenga, hace que la mente olvide todo lo que estaba pensando. Y consigue que el receptor tenga un enfoque total en lo que le voy a decir a continuación. ¿Está bueno, eh? La mente subconsciente tiene programas que corren nuestra vida. Uno de ellos es el de supervivencia. Así que cuando escuchamos las palabras, acabo de encontrar, este programa de supervivencia nos dice, detente. Esto puede ser importante para nuestra supervivencia. S-H-H-H-H, guarda silencio. Escucha. Otro programa es el de curiosidad. Este programa dice, ¿qué es lo que acabas de encontrar? Necesito saber qué es lo que acabas de encontrar. No puedo continuar mi vida hasta que me entere de lo que tú acabas de encontrar. S-H-H-H-H, guarda silencio. Escucha. El prospecto no tiene elección. Tiene que escucharnos. Piensa de esta manera. Si nadie nos está escuchando, las probabilidades son muy bajas. Necesitamos congelar el cerebro y conseguir la atención del prospecto. Justo después de acabo de encontrar, podemos insertar un beneficio. Ahora el prospecto está escuchando detenidamente el beneficio, y usualmente quiere saber más acerca del mismo, así que el prospecto naturalmente quiere hacer más preguntas. ¿Qué manera tan genial de hacer que los prospectos te pidan presentaciones? ¿Qué hay acerca del recordatorio que utilicé al romper el hielo? Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, por favor pásame el guisado. Esto le da al prospecto una manera fácil de indicarnos, no, no estoy interesado. Al solamente pasar el guisado y nada más. El prospecto no tiene que pensar objeciones tontas ni excusas si es que no está interesado o interesada. Si no me crees que esto funciona, puedes ponerlo a prueba por tu cuenta. Prueba a ti mismo que puedes congelar la mente de alguien con solo estas tres palabras, acabo de encontrar, prueba esto. ¿Tienes algunos parientes con los que te gustaría quedar a mano? En la próxima reunión familiar, toma asiento al final de la mesa. Come. Chomp, 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 chomp. Voltea con uno de tus parientes y dile algo como esto, oye ¿sabes qué? Acabo de encontrar, y no digas nada más. Volverás loca a esa persona. ¿Te das cuenta que esta fórmula tan simple hace que los prospectos se interesen y pidan una presentación y que no requiere de una superactitud, un colás de visión, ni carisma ni mucho valor? Así es, cualquiera puede romper el hielo, inclusive los nuevos distribuidores recién ingresados. Así que memoriza esta fórmula número uno, acabo de encontrar más beneficio igual a buena forma de romper el hielo. Estás en tu trabajo y quieres hablar con uno de tus compañeros acerca de tu negocio, le dices, hey Juan, acabo de encontrar cómo podemos despedir a nuestro jefe y arrancar nuestro propio negocio. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto vamos por un café. ¿Qué es lo que dirá Juan? Vamos a tomarnos más tiempo con ese café. Fácil, ¿no es así? Sabes que esto funcionará con la mayoría de las personas del trabajo, excepto, el jefe. Todos van a querer ir a tomar el café contigo para platicar. Pero quizá tú no vas al trabajo. Quizá eres una madre que se queda en casa y tus prospectos son otras madres que están en sus casas. Puedes decir esto. Oye Mary, acabo de encontrar cómo podemos quedarnos en casa con los niños y recibir un pago de tiempo completo. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, vamos al parque con los niños. ¿Qué crees que la mayoría de las Mary's van a decir? Cuéntame más. Nunca me ha pasado que un amarre me diga, oh, yo prefiero almacenar a los niños en la guardería. ¿Conoces a alguien que tenga 50 años de edad? Puedes decir, hey Juan, acabo de encontrar cómo te puedes jubilar 5 años antes con todo tu sueldo. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, regresemos al trabajo. ¿Acaso Juan te va a dejar regresar al trabajo? No. Él dirá, quédate aquí, dímelo ahora. Ahora, esto no funcionaría con alguien que tiene 18 años. Para él podrías decir, hey Juan, acabo de encontrar cómo nosotros no tenemos que trabajar 45 años como nuestros padres. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, vamos a jugar videojuegos. ¿Miras televisión con alguien? Le dirás algo como esto, hey Mary, acabo de encontrar cómo podemos trabajar 3 semanas al mes pero ganar como si fueran 4. Me encantaría platicarte, mientras tanto veamos el noticiero. O lo puedes decir de una manera distinta. Le puedes decir, hey Mary, acabo de encontrar cómo podemos tomar una semana de vacaciones cada mes sin tener que hospedarnos con los parientes. Si te gustaría saber cómo, me encantaría decirte. Mientras tanto, dame el control remoto. ¿Qué crees que Mary va a decir? ¿Unas vacaciones en familia una vez al mes? Sí, prácticamente no nos vemos nunca.